Esto es Radio Masfac, transmitiendo para todo México y todos los agentes de seguros y defianzas. Hola amigos de Radio Masfac, soy Ricardo Rosado y estamos transmitiendo hoy desde la ciudad de Mérida y hoy tengo el honor de tener pues a una persona muy importante del sector asegurador, hoy tenemos a Oscar González González, Oscar es actuario y contador público por el ITAM, tiene más de trece años de experiencia en el sector, la mayoría de su trayectoria ha sido en el ramo de gastos médicos mayores en la compañía GNP y bueno actualmente eres director técnico de gastos médicos individual, gastos médicos colectivo y de vida grupo. Oscar, un gusto tenerte con nosotros el día de hoy en Radio Masfac. Un gusto para mí estar aquí con ustedes Ricardo. No hombre, oye, la verdad es que eh todo esto surge del congreso de Cancún, un congreso de Amazfac, en donde precisamente diste una plática donde se hablaba, donde hablaba de un de un tema que la verdad que causó mucho revuelo que es el seguro de gastos médicos renovarse o morir. Entonces quisiera empezar por preguntarte ¿Cuál crees que es la el problema más importante que hoy enfrente el sector asegurador específicamente en el ramo de gastos médicos? Yo te diría que justo el título cuando lo pensaba eh pues es un problema muy grande y le puse la palabra renovarse y creo que en ocasiones si lo analizamos a profundidad me quedo corto yo te diría hay que hacer una revolución porque el problema más grande que yo percibo desde el punto de vista de de las aseguradoras pues es la desconexión que se ha generado en todos los participantes ¿No? Y entonces esto ha propiciado que pues cada quien se enfoque en cómo maximizar las utilidades de rendimiento desde el cachito que a cada uno nos corresponde y no estamos viendo el panorama completo y el panorama completo ¿Qué es? Pues un grupo de gente que tiene que pagar una prima y que cada año va a estar sufriendo incrementos de once, doce, en los años de pandemia, posteriores a pandemia vimos incrementos del quince, dieciséis por ciento que difícilmente un incremento de sueldo va a llegar a tener esos niveles de inflación. Híjole amigo, yo he visto yo he visto casos digo para mí el seguro de gastos médicos es uno de mis ramos más importantes y he tenido casos del treinta, treinta y cinco hasta cuarenta por ciento ¿Eh? O sea como dices es insostenible. Y entonces al tener esto pues lo único que vamos a generar es que el producto se vuelva cada vez un producto más de lujo accesible para una población un porcentaje de la población cada vez menor. Y entonces lo que hace funcionar el esquema de seguros pues es una masa de asegurados lo suficientemente grande como para que pueda sostener en el largo plazo la volatilidad de tener siniestros de cincuenta, ochenta millones de pesos que para eso está el seguro. Difícilmente una persona tiene un capital de cincuenta millones para atenderse un COVID que se complica. Claro. Entonces el seguro es ese mecanismo que te ayuda a nivelar y poder acceder a esas a esas cantidades de dinero en caso de una enfermedad catastrófica. Oye pero hablabas de hablabas de ser muy consciente cada uno desde nuestro punto de lo importante de cuidar al seguro de gastos médicos o cuidar o dejar de ver a lo mejor por los intereses particulares y a lo mejor ver por los intereses generales. Llámese las mismas compañías de seguros. No sé si estás de acuerdo que las mismas compañías de seguros no se han puesto de acuerdo entre ellas para poder realmente poner una solución al tema. Dos, los clientes, también el cliente tiene que ser consciente de que tiene que cuidar el gasto para poder de esa forma evitar que esos costos sigan subiendo. Los agentes de seguros tenemos que también ser muy conscientes de al momento de de suscribir o de o de llenar una solicitud, pues poner realmente las las enfermedades que existen, o sea tratar de ser lo más objetivos posibles al momento de una solicitud y obviamente pues también llevar a la ecuación a los hospitales, a los médicos, a los proveedores, que creo Oscar y no sé tú qué opinas, ahí es donde puede haber la mayor fuga de capital en donde en donde más problema hay en el tema del seguro de gastos médicos. Sí, yo en la conferencia les compartía que es un tema en donde la solución, lo bueno es que está en todos nosotros, no es como un ente externo que estamos esperando que venga a ponernos la solución, sino realmente es en las aseguradoras, en generar productos competitivos, que logren permear a estratos de la población con menor capacidad económica, pero que me ayuden a mantener esta masa crítica que les comentaba, para hacer que la mutualidad en el largo plazo pues siga funcionando, necesitamos de los intermediarios, como bien mencionabas, el proceso de contratación es muy importante y la información médica relevante para un proceso adecuado de suscripción va a ayudar a tarificar de mejor forma el riesgo. Yo puedo ocultar algo en este momento, pero posteriormente cuando llegue la enfermedad, podría resultar que tenías un padecimiento preexistente y el que termina pagando los platos rotos suele ser el asegurado. Claro. También los hospitales, los médicos, en la medida que podamos llevar la práctica médica a el objetivo primordial que es recuperar la salud del asegurado, creo que hay formas de recuperar la salud del asegurado que no van a estar peleadas con la economía del asegurado, no vamos a estar hablando de prácticas en donde pudieran generarse ciertos abusos. Entonces. Yo creo que es eso, eh? Yo creo que yo creo que es más que nada eso, tratar de buscar ser justos desde desde todas las partes y creo que sería lo importante de poder. Exacto. Y viéndolo como en un contexto más estratégico, en el caso quizá generes una utilidad mucho más grande. En vez de tener un margen del 20, 30 por ciento vas a tener el 50, 60 por ciento, pero de un caso, si el día de mañana deja de haber pacientes en la salud privada derivada de un seguro de gastos médicos, ya ni un caso vas a tener para generar la utilidad. Entonces creo que empezar a generar un modelo más virtuoso que a los pacientes, a los hospitales y a los médicos les genere mayor flujo de pacientes, quizá con márgenes más acotados, pero pues en un en un escalamiento mucho mayor les termine conveniendo. Pues es que yo lo que no entiendo, Oscar, es como las compañías de seguros, perdón, los hospitales, siendo las compañías de seguros su principal cliente, o sea, muchas veces más del 60, 70 por ciento de la facturación de un hospital proviene de aseguradoras. Yo no me explico por qué a la aseguradora le cobran más de lo que le cobran a lo mejor a la persona que no tiene seguro. O sea, es lo que es lo que yo creo que está rompiendo el mercado y lo como te dice hace rato, no creo que no nos estamos dando cuenta que la gallina de los huevos de oro, como yo le llamo, si no lo ponemos de nuestra parte todos, esa gallina de los huevos de oro se puede morir tarde o temprano, no? Y me gustaría entonces hacerte la siguiente pregunta que tú hablabas de renovarse. A qué te refieres con la renovación? A lo mejor a hacer nuevos productos, nuevas formas de operar el seguro de gastos médicos. Qué qué creerías tú que sería esa parte de renovación? Justo yo lo veo más como. Una renovación a nivel industria, en donde nos veamos más como aliados, en donde. Los problemas los tratemos de abordar desde una vista holística, en donde esté participando el médico, el hospital, el intermediario, la aseguradora y las soluciones que se generen con esa vista, pues van a ser mucho más valiosas para todos los participantes, porque si yo hago un producto o un proceso enfocado en el asegurado, en ocasiones descuidamos otras aristas que no se habían visto, o si lo hago desde el punto de vista del hospital, pues en ocasiones también los costos pueden pasar a segundo término y entonces se empieza a complicar. Ese era un poco el mensaje que les quería transmitir en esta en esta plática y les ponía un ejemplo de si si no empezamos a abrir esos foros, esas discusiones entre todos los participantes, pues con que tantito se muevan los indicadores de renovación o de venta nueva. Oye, esa gráfica estaba impresionante, este digo, mostrabas que digo, si quieres otra plática, es un poquito más a detalle, pero si no se tuviera la venta nueva suficiente y la conservación suficiente, podríamos estar hablando de un escenario catastrófico, cuéntanos un poquito. Exacto, ahí les compartía que actualmente los niveles de venta nueva oscilan como el 11% y los porcentajes de conservación andan por el 90%. Si estos indicadores los estresamos un poco, ni siquiera tanto, los llevamos a venta nueva del 5% y conservación del 80%, el seguro de gastos médicos se extinguiría más o menos en 20 años. Y estamos hablando de un poco, si la conservación la bajo al 50%, pues creo que estaríamos hablando de 6, 7 años y con eso estaríamos en serios problemas todos a nivel industria. Creo, Oscar, que esto es una llamada de atención para todos los involucrados. No sé qué opinas. Yo creo que la revolución va más en función a crear cultura o a cambiar esa cultura del seguro y a cambiar un poquito ese chip y ese paradigma de que al fin que la aseguradora paga, ¿no? No. O sea, tenemos que estar conscientes que esto es un trabajo en equipo conjunto y que si no ponen de su parte todas, todos los eslabones, pues al final, como tú dices, pues puede llegar a extinguirse algo que es tan importante para el país como la parte del seguro de gastos médicos, que el ejemplo fue la pandemia. O sea, la realidad es que se tuvo una gran, o sea, ha sido el siniestro más catastrófico pagado por la industria mexicana y la creo que también lo dabas, lo daba tú, tú o alguien más, la esperanza de vida o el porcentaje de muerte con gente que tenía seguro de gastos médicos fue de la mitad que la gente que se atendía en el sector público. Sí, ahí el porcentaje, en los momentos de los picos, donde mayores casos de hospitalización existía, la salud pública traía una tasa de letalidad cercana al 30%, y en la salud privada esta tasa oscilaba el 6%. Imagínate. Entonces, realmente, si durante este periodo se vio el valor del seguro y en general, como que muchos intermediarios, aseguradoras, tuvimos crecimientos importantes de venta nueva, que es otra de las aristas, ¿no? Generar la conciencia y las ventajas de contar con un seguro de gastos médicos, que ahí también es pues una labor de los intermediarios, de las agrupaciones de intermediarios como MASFAC, de las agrupaciones de aseguradoras, las aseguradoras en lo individual, para poder permear esta cultura del seguro y que más gente le encuentre el valor de los que ya estamos asegurados. Correcto. Pues, Oscar, algo más que quieras agregar, la verdad es que es un tema para platicarlo mucho tiempo, desafortunadamente tenemos el tiempo muy medido, pero la realidad es que todos tenemos que empezar a poner nuestro granito de arena desde el día de hoy. Sí, como conclusión sería, pues empecemos a trabajar desde nuestra cancha, desde lo que a nosotros nos corresponde, como comentabas, hacer las cosas bien, decir las cosas como son, estar en contacto con nuestros stakeholders, en tu caso las aseguradoras, los hospitales, nuestro caso los agentes, médicos, proveedores, etcétera, etcétera, para ver cómo empezamos a contribuir y pues no se trata de dar un gran salto, sino pequeños pasos que nos lleven a esa meta que es mantener el seguro de gastos médicos por muchos años más. Y no sé qué opinas, Oscar, pero empezar a inculcar este tema de los seguros, específicamente el seguro médico, desde los jóvenes, o sea, que este tema se empiece a platicar en las preparatorias, en las universidades, porque es la única forma de que también esto vaya con el tiempo, pues generando una mejor cultura, ¿no? De acuerdo, coincido. Pues mi amigo, te agradezco muchísimo, seguramente te estaremos invitando en otra ocasión para hablar un poquito más del tema. Oscar, de verdad, muchas gracias por todo, y pues bueno, seguimos en Radio Masfac. Un gusto, Ricardo, un abrazo. Un abrazo y seguimos en Radio Masfac. Gusto saludarles. Radio Masfac, transmitiendo para todo México y todos los agentes de seguros y defianzas.